buenos días gente bonita cómo están el día de hoy vamos a lavar a mano y voy a lavar con este jabón el bowl 3 en el rosita que huele muy muy bonito entonces es el día de hoy sí que nos vamos a pasar lavando ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver el almacenamiento! ¡Gracias por ver! 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 estas son de aspas esta cuesta ocho mil novecientos ocho mil doscientos ocho mil doscientos noventa ocho mil doscientos noventa esta está barata y de 17 kilos y una de 20 igual 10.000 aquí en walmart hay buenos precios en lavadoras y aquí hay otra línea pero sin aspas el tema que con las lavadoras es que casi ya no traen con aspas tomate tu bebida acércate mi amor mi amor mi amor así mi amor aquí está la nueva adquisición se abre de aquí mira tienes que quitar esto aquí pero ahorita lo mira es una una sandwichera el licenciado alfredo no es una sandwichera pero no lo vamos a hacer hasta mañana porque comemos demasiado en el panamá hasta mañana lo vamos a usar sándwich grill aquí están ellos peleando miren no a mí no me ven están haciendo esparazos no creo que llegaron muy energéticos con esta bebida del panamá hay quien va a barrer y él va a barrer ahí está miren la playera que estaba manchada así le quedó siempre una manchita ahí pero la verdad no hay como la tallada la verdad que para las manchas no hay como la tallada lo de las lavadoras es que las lavadoras casi todas salen sin aspas y la verdad para tallar bien y sacar manchas yo creo que después de la tallada mano no hay como la lavadora con aspas entonces si ese detalle lo noté ahora que casi no hay lavadoras con aspas y pues aquí está miren quedó casi casi se nos sale la mancha ahí entonces vamos a tener esta ropita no a la luz no a la luz Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ahorita les voy a mostrar todo lo que tengo que lavar. Pero sí, es un poquito pesado lavar a mano, la verdad. Y aquí está el resto de ropa sucia. Como pueden ver, todavía es bastante. Pero eso ya lo vamos a dejar en otra ocasión. Por lo pronto, hasta aquí la vamos a dejar. ¡Suscríbete al canal! 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 Y pues así está. Ya limpiamos un poco. Limpié ahí, lavé la loza. Esos son los platos que se están escurriendo. Hasta mañana los pongo en su lugar. Y esos son unos papeles que tengo que revisar. Y también una rifa. Una rifa de donde fuimos a comer se está rifando un carro 20-22. Entonces me voy a registrar para ver y con suerte nos lo sacamos. Ya barrimos, ya trapeamos. Y hasta aquí se quedó la limpieza del día de hoy. Y hasta aquí se quedó la limpieza del día de hoy. ¡Suscríbete al canal!